Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco No sé a que aún te encuentro cerca Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay un ruso de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Siempre me quedará Blin, yo ahora en la calle ¿A la calle? ¿A la calle? ¿A la calle? La lluvia que cayó Yo en el primer vez así lo hice Yo un poco lo rompí Lo rompí, lo rompí, lo rompí Lo rompí, lo rompí Lo rompí en el río y a la máquina, es la X4M, que nos dijeron que en Rusia no hay. Y ella estaba en tan hermoso cero, y era una hermosa chica, que yo no me quedaba en la cara. Ella no entendía, no entendía, no entendía, no entendía, por lo que yo veo, por lo que yo gono. Claro que podemos, pero el sport no es tan importante y la piel es tan grande. Yo ruso. en mi cuesta, que han caído los esquemas de mi vida no, Anastasia, ella es mi esposa yo, y ahora estoy en mi día Tienes un niño que tiene que ir a la vida. Tienes un tiempo que no he tomado mucho. Espera un tiempo. Tienes un plato. Tienes un plato. Tienes un plato. Tienes un plato. Ni espagas en rastía Unas холодo Ustedes saben que no es tan grande morón Ustedes son muy fuerte Yo no me preocupo Pero hay un niño que tiene Sí, pero sí, 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 sí. ¿Tienes así, así una? ¿Puedo continuar con el cielo de una sola? ¿Tancias de la casa? ¿Tienes tu vida, no mis ojos? ¿Tienes de la casa? 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 ¿Tienes una colección de la casa? A lo que sabe, por mi éfiro, se puede entender que es muy близco. Gracias, muy agradable. Chicos, ahora no es el primer lugar para mirar a mí y hacer lo mismo. Yo he todo, lo que no es posible. Yo he, me pido coca-cola, he maca, búlgueros, tortos. Cuando yo llevo a la forma, yo no puedo hacer eso, aparte de los frutos. ¿Vale? D Aha, hay una pesadilla de su nombre, todos están en blog. ¡Vale! ¿Cómo que a favor hacer una reclamada por este hombre? No, no es el mejor el peso de ella. ¿Y después de algún tipo de massagem sin 171 no debería haber? No, no, no. No hay sinhákov y no hay. Gorgers, chocolate, no puedo терpí. ¿Cómo que yo no intentaba? ¿Cómo que yo no intentaba? ¿Cómo que yo no intentaba? Pero no. No es muy delicioso. ¿Cómo que lo puedes tomar para la cita? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 No. 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 ¡Gibana! 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 Vzía en себя en los brazos. Vámos ni tres años ni cinco. Vámos un niño, un niño. Vámos, un niño. Vámos, 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 vámos. Vámos, 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 vámos. Ahora, ¿qué es lo que fue? Yo por el lado deje, abonozó, abonozó, y abonozó. Vámos, 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 vámos. A yo no perdíme. Midwesta . Vámos, 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 vámos. Vámos, 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 vámos. Vámos, you will not trip orase. Vámon, tá valerianca vámonpá vámos ni cinco minuc Не更 déjen Porque tengo una sensación que la madre Me gusta la madre ¿Por qué y estería? Por favor, voy a comprar test ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viven en el camino? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué no? No me ayuda a la la salud ¿Qué pasa? ¿Por qué vio que vio que vio que vio que vio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!